Pues amigos, hoy tenemos sorpresita en el canal. Hoy estamos aquí haciendo un test de... Y creo que voy a hacer el primer unboxing de un producto que me lo han mandado de prueba, me lo ha mandado Borja de Volori, distribuidor oficial de Simagic aquí en España y Portugal. Y es el nuevo volante que sale a la venta, ya está en presentación, ya está en pre-order y que probablemente llegará a los usuarios a partir del mes de octubre. En fin, sin más preámbulos, vamos a lo que es importante. Vamos a ver qué es lo que trae el paquete. Bueno, pues por lo pronto trae una serie de llaves Allen con unas pinzas y unas pegatinas. Estas pegatinas, vamos a verlas, que son para la personalización del volante. Tiene pegatinas para poner en los botones iluminados. Y luego tengo otras pegatinas para personalizar lo que es la zona de los rotaris. Para poner más información que quieras poner en ello. Esta es la parte de la caja que viene, no es la caja definitiva. Esta es la versión de test. Y lo que me ha mandado es tal que esto, señoras y señores. Nuestro querido FX Pro, el cual trae, aparte del volante, trae el cable USB-C. Que esto no es para conectarlo al ordenador. Esto es única y exclusivamente para sincronizar la base con el volante. Solo sirve para eso. Por ejemplo, porque no te coja el canal Wi-Fi por el cual se conecta. Entonces, aún no se sincronice bien. Se tiene que utilizar el cable para sincronizarlo. Y ya una vez que se sincronice, se quita el cable y Santa Pascua. Y chicos, este es el volante. Aquí lo tenéis. Donde lo podéis ver, el tacto, escucharlo. El tacto es brutal. Estos no son pulsadores, sino que son simplemente rotaries sin pulsación. Son cinco rotaries sin pulsación. Esto es un funky switch con un tacto. El tacto es el mismo del GT4 y del FX normal. Tiene un tacto brutal. Los botones, ya lo estáis viendo, son botones iluminados. Y por ello, las pegatinas estas que trae sirven para que tú personalices qué es lo que se ve en cada botón. Luego tiene estos dos. ¡Oh Dios, qué tacto tiene esto más bueno! Mirad cómo se oye. Tiene un tacto. Aquí no hay posibilidad de error. Es decir, que tienes que apretar para que te haga el clic. Tienes que apretar para que te haga el clic, que es uno de los fallos que tienen muchos encoders, que es que son tan sumamente blandos, que cuando haces una pulsación para un sentido o en otro, al tener retorno, lo detecta como el de vuelta. En este no lo veo. El tacto de los botones también es brutal. Tiene el LED, tanto aquí y aquí, como tiene la pantalla de 4,5 pulgadas. Esto es una Nextium, con lo cual no funciona al estilo de Synhub, sino que esto tiene un firmware propio en el cual tú tienes que grabar las pantallas. Y este botón es el que se utiliza para cambiar la información que te va a salir aquí en base a lo que tú ya hayas cargado con el software del Synpro Manager. Por detrás, madre mía, esto es Carbono 2, la Virgen. ¿Estáis viendo? Tiene levas de embrague para tener el doble clutch, para tener lo que es el punto de mordida. El tacto que tiene el cambio. Luego tienen estas dos levas tan adicionales que también son pulsadores, que pueden servir para activar el Launch Mode o para desactivarlo. Tienen un tacto brutal. El Queer Release de Simagic. El pegatina superior. Y la empuñadura, que es una silicona, no sé si aquí se observa, a lo mejor aquí, que se puede hundir. Tiene un tacto blandito. Tiene un tacto blandito, al cual lo puede llevar sin guantes. Lo que pasa es que al que le guste, o que le sude mucho las manos, la verdad que la situación de los encoders, de los, sí, sí, lo he dicho bien, de los encoders estos es brutal, ¿eh? Está en el sitio justo. De todas formas, lo vamos a probar después ya en el simulador. Pero como un boxing y como muestra de la calidad, además, miradla. Estos son para que no tengan juego y además parecen que son de, lo diré, del material este que tiene un alto deslizamiento, para que, aunque no tengan como rodamientos, pero esto que es deslizante, no me acuerdo mismo del nombre técnico. Mirad la terminación que tiene, esto es aluminio todo. Además del mecanizado, mirad la pieza del mecanizado que tiene. Muy bien. El conector USB-C para sincronización, la pegatina de Simagic. Ahí con la información. El embrague tiene un muelle para la regulación, porque esto no es digital. Vamos, es analógico, es como un eje. La terminación que tiene es muy, muy profesional. Muy, muy buena. Rendiduras para la zona iluminada. Ah, hay diferentes tornillos de diferentes grosores, por eso tiene diferentes llaves Allen que incorporan aquí en el kit. El carbono de 5 milímetros, va en la parte trasera igual. Esto pesa, tiene un peso peso, eso uno, en el manual pone que tiene 1,7 kilos. Se nota esto, se nota. Bueno, pues nada, esto es la introducción del producto y ahora nos tendremos que ir al simulador a probarla. Venga, ahora... Esto, el volante Simagic FX Pro, que he tenido el gusto de que el distribuidor en España, Volori, pues me lo mande para testearlo y que lo vamos a ver aquí un poquito en directo cómo es la conexión y las primeras pruebas. Primeros test y ver cómo funciona el instalador. Vamos a ver. Quitamos el GT4 Vamos a esperarnos porque voy a dejar ya preparado también luego el simulador para luego hacer las tres de carreras. Vamos a estar con el Porsche 900... El GTE 991 Buenas tardes, Armand. Es que yo luego tengo un evento, si no lo hago ahora... No lo puedo hacer después. Así que... Vale. Vamos a quitarle el sonido... Vamos a quitarle el sonido... Aquí, Racing. Nos vamos ahí al software de Simagic. Vamos a minimizar esto y aquí vamos a tener solamente lo que es el software de Simagic para ver cómo es la conexión y a ver cómo lo detecta. Vale. Vamos a ponerlo en el modo escritorio para ver lo que es la detección del volante. Bueno, en principio vamos a verlo también un poquito. Voy a hacer un vídeo un poco más chulo. Tenemos dos, cuatro, seis y otros seis. Son doce botones que miras cómo suenan. El tacto que tienen es muy bueno. Son iluminados y viene con unas pegatinas para que se le ponga lo alto para la personalización de lo que son los botones. Luego vienen cinco rotaries. Esto no tiene impulsador. Simplemente rotaries izquierda y derecha. Tienen también un tacto duro. Con lo cual no hay posibilidad de error. El frontal es carbono de 5 milímetros. Se está viendo aquí en el grosor. Esta parte trasera también es carbono. Esto es un funky switch. Es de la misma calidad que tiene el GT4. Hola, camerito. Buenas tardes. Pues nada, que el fabricante de Simagic ha tenido a bien mandarme para que testee la primera unidad que creo que hay en Europa. Y aquí estamos haciendo el testeo. Luego tiene cuatro rotaries también aquí en los pulgares que tienen una posición. Y además escucharlo. Tienen un tacto duro. Lo cual es bueno porque te evita que tengas también errores de retorno. Que es uno de los encoders que se utilizan normalmente. Pues tienen un tacto un poquito más blando. De modo que cuando tú le haces una pulsación hacia adelante. Si está muy blando te detecta el encoder. También en el retorno te detecta la pulsación hacia atrás. No lo he probado todavía. Pero el tacto que tiene es duro. Con lo cual me da a mí que no va a tener problemas de retorno. Bueno, ¿qué me queda de aquí? De delante tiene una pantalla de 4.7 que es una Nextion. No es una Bocore ni una USB 480. Esto funciona de forma diferente. Las Nextion tienen un firmware propio en el cual no es como... Simhub no le puede mandar directamente una pantalla. No funciona con Simhub. Esto tiene que tener su software propio porque tiene que cargarlo directamente en el firmware de la pantalla. Que eso te lo va a hacer el software de la Alfa Mini. Les laterales y les superiores. Y estáis viendo que la parte trasera es toda de carbono. Y detrás tiene 6 levas. Que yo me he quedado flipado. Las dos inferiores son embrague analógico. Con regulación de mordida del punto de enganche del embrague. Las levas, el tacto que tienen, pues lo estáis viendo. Tiene un tacto guapísimo. Y estos de arriba, que son también pulsadores, pues que se pueden utilizar, pues por ejemplo, para activar el Launch Mode de la salida o la regulación de la RPM de los coches que tienen enganche por RPM, como los TCR, el Queer Release de Simagic. Y vamos, Teflon, eso es. Tienen arandelas de Teflon para la suavidad en las uniones de los aluminios. Todo está mecanizado en aluminio con una calidad, vamos, yo lo estoy viendo y estoy flipando. Está muy bien terminado. El carbono también está muy bien. Los cantos están muy bien todos terminados. La pegatina encima allí, aquí en el lateral. Y bueno, vamos, ¿qué era lo que queríamos ver? Esta base es yo una de las compras mejores que he hecho. Yo creo que para mí la mejor compra que he hecho en eRacing, en simulación. Bueno, vamos a conectarlo, ¿no? A ver, esto. Bueno, pues. Ya lo estáis viendo, la Virgen. Au. No sé si lo estáis apreciando, pero la calidad que tiene la pantalla es la rehostia, con perdón por la palabrota. ¿Vale? Perdón por la palabrota. Vale, aquí ya lo estáis detectando. Aquí nos vamos. Aquí no. Lo que tiene que detectar es este. ¿Vale? El color aquí lo vamos a... Aquí es donde tú personalizas... Ve, aquí estoy viendo un pequeño fallo porque está el LED encendido de que estáis detectando el GT4 cuando el volante que está conectado es el FX Pro. Y esto no está bien. De hecho, aquí lo da como desconectado. Aquí lo da como desconectado. Este es el botón para cambiar a las pantallas. La verdad que funciona muy bien. Vamos a configurar porque esto... Yo voy a poner todos los botones y los voy a poner en colorado todos. Vale. Vamos a... Y ya luego los cambiamos... Esto en colorado, esto en colorado, esto también lo vamos a poner en colorado, esto en colorado, esto en colorado, esto en colorado, esto en colorado. Este ya está en colorado, este en colorado. Sí, hombre, cuando tú quieras, camarito Sabes dónde contactarme, tío Eso es sin problema Colorado, colorado Colorado Y me falta este, que es colorado Este lo vamos a cambiar, porque como este es para los botones Este lo vamos a poner En morado, este de aquí Vale Bien, los LEDs Toca, eh Gracias por seguirme, tío Cuba Hola, Franlu Muy buena El brillo lo bajamos aquí Correcto Vale Esto es que viene de prueba Vale Esto hay que ajustarlo Entonces Esto es, vamos a ponerlo Esto es al 100% 100 99 95 95 Esto tendría que haber algún perfil Que se cargara por defecto 90 Aquí 88 No, 90, 88 No, 80 No 85 Aquí 80 75 Hey Uno de la quinta de mi mujer Mi mujer también es del 69 Yo del 68 Ay, qué pasa tío Cuba Muy buena, hombre Qué me alegra ver gente de mi edad Contras Me iba a decir una palabrota Pero no 70 60 60 Y 50 Vale Al 100% van todos Vale Rojo No me permite editar Vamos a guardar esto primero Vale Esto es Aquí que Este rojo 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 El del medio Rojo también Vale Esto es para las pantallas Esto fuera Aquí rojo Aquí rojo Rojo Y rojo Ya esto si estoy entretenido Ya esto si estoy entretenido Esto es para modificar Esto Esto Esta Es una función Guapísima Porque con esto Tú le puedes asignar El número de botón Que quieres De forma que Coincida El El volante Que tú tienes FX Pro Si tú tienes por ejemplo Como yo Que tengo un GT4 Si este botón Por ejemplo El de Limiter Es el Aquí es el 4 Pues en este GT4 Le asignas también el 4 De forma que cuando tú Cambias de volante No tienes que remapear El No tienes que remapearlo Este lo vamos a poner Que sea El Pit En rojo Este vamos a ponerle Que sea El DRS En Amarillo ¿Qué pasa Monetel? ¡Ey! ¡Otro bueno ahí! Vale Vamos a seguir Asignando esto Porque esto Esto se ha desconfigurado Otra vez Vamos a ver Vale Aquí donde se Sincroniza Lo que es El embrague Vamos a calibrar Los embragues Next Bueno Vamos primero A resetearlo Esto era aquí 5 segundos Porque Vamos a ver Opciones Devices Aquí me lo da Como desconectado Y la base Me pide Me pide Actualización No No Y no Vamos a ver Vale Ahora sí Ahora sí Me lo ha detectado Como el Vale Correcto Ahora sí Me lo ha detectado Aquí tenemos Esta es La regulación Del clutch Que yo lo quiero Sincronizado Leche Aquí quiero que esté El punto de mordida Ah bueno Tiene perfiles Vale 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 Entonces vamos a cargar Este perfil Ay Que viene con perfiles Ahí está detectado Vale FX X-PROP-B Vale Vale Perfecto Entonces Si tres perfiles Vale Correcto Que es lo que estaba buscando Correcto Vale Entonces Estupendo Entonces Estupendo Vamos a probar El A Correcto Tenemos todos los paneles cargados Si pues Ahí Ahora mismo tienen 4 Y 4 8 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Vale Este botón Lo vamos a poner Que sea con rojo Y con telemetría Que va a estar unido Al Pit Correcto Y este Con telemetría Que va a estar unido Al DRS Y en color Rojo También Y estos todos Los voy a poner En color Rojo Todo No me gusta Esta estructura De colorines A mi me vuelve Tonto Ya de por si Que lo estoy Así que Eh Esto 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 Y esto Correcto 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 Y Correcto Y lo vamos a grabar En el perfil S Vale tenemos el este, lo vamos a poner que tenga punto de mordida, lo vamos a guardar, vamos a crearle y le vamos a poner de nombre fxProFranc y ya tenemos ya tenemos esto configurado, vale, esto está configurado, esto está todo perfecto, no da problema de retorno, esto es un puntazo, esto es un puntazo porque es uno de los problemas principales que tienen los y este se me olvidó en verde, este voy a poner en rojo y este lo voy a poner en azul porque que usted, con el que cambiamos las pantallas de información. Vale, me parece a mí que he cogido un simulador no muy bueno porque Erasing por ejemplo nos muestra la telemetría en tiempo real y nos vamos a ir a, nos vamos a ir, vamos a probar R-Factor 2 y vamos a probar Seto Cursos de Competiciones, pero vamos a probar, primero vamos a probar como se ve en Erasing y para ello, y para ello, esto está todo correcto, todo correcto, todo correcto, nos vamos a Home, tenemos el perfil de Erasing, el pedal de Embraer que lo tenemos en punto de mordida y con ello nos vamos aquí a, vamos a ver, vale, vamos a ajustar la altura, ahora, tengo que subir la, el volumen de, del simulador que lo había bajado antes, acciones, sound, ahora, vale, bueno, pues aquí tenemos los pedales, este es el pedal del gas, vale, vamos a configurar, para que lo podamos ver como es el funcionamiento, vamos a configurar la botonera, de alguna manera, que, second clutch, vale, esto que lo está pulsando, vale, este no, el flash lo vamos a poner aquí, este era el mismo, break bias, ¿qué es este? el break bias, increase value, este, decrease value, este, bueno, pero esto lo voy a personalizar para este coche, vale, es el break bias, la mezcla es el map, incrementamos el map aquí, y lo incrementamos aquí, ¿qué más tiene este coche? control de tracción, control de tracción lo tenemos aquí, incrementamos el control de tracción, decrementamos el control de tracción, vale, el control de tracción, el diferencial lo vamos a poner aquí, no, está el tracción, control, dash page, dash page, no me hace falta porque tengo la pantalla esta, el control de tracción lo vamos a poner aquí, ese era el control de tracción lo vamos a poner aquí, vale, vale, pues son los mandos que tiene este coche, bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? bueno, tenemos el embrague aquí, bueno, el tacto es brutal, vamos a parar aquí, y ver las diferentes pantallas de información, en esta pantalla tenemos temperaturas front left, front rear, rear left, rear rear, estas son las temperaturas de los neumáticos, claro, esto es falso, porque Erasing no da la información de telemetría en tiempo real, de temperatura y presión de neumáticos, tenemos tiempo de vuelta, estamos en la vuelta número cero, el mejor tiempo, esto está en gap, la velocidad, revoluciones, valor del ABS, que aquí no sé por qué está bailando, no debería estar bailando, ahí no debería estar bailando, esta es la pérdida de ganancia de tiempo, el mapa, aquí no tiene asignación, y el control de tracción, que si lo movemos aquí, vale, perfecto, siguiente pantalla, aquí estamos lo mismo, vemos las presiones de neumáticos, revoluciones, temperatura de agua, aquí tenemos lo mismo, más telemetría, aquí tenemos, aquí que lo que tenemos, 360, 540, 720, estos son los datos de, para verlo, cómo está ajustado el volante, luego, aquí tenemos, esto también para ver, esto es para testear, cómo está el, el volante, estos son pantallas de testeo, este si tenemos aquí que, tenemos tiempo, velocidades, y este que también es, vale, lo que se dice, estos son telemetría, estos son de los volantes, y este es el primero, vamos a probar este, la pantalla tiene, una calidad de visión, tremenda, la Nextion, si es verdad que son caras, menos que las más caras, son la USB 480, aquí va habiendo, temperatura de neumático, nivel de combustible, temperatura, que te va, el tacto de la empuñadura, como son, me gusta, ahora lo voy a, estoy lo mismo, como estoy viendo sin guante, ahora después vamos a probar, con guante, a ver el tacto como es, tiene que tener un grip muy bueno, con el guante, el radio de giro del volante, me encanta, me encanta, tengo aquí un LMP, el radio del volante, lo que es la distancia, creo que es la ideal, en mi opinión, estoy súper cómodo con esta dirección, vamos a probar a esta pantalla, este es un 29 centímetros, el ancho de 29 centímetros, creo que para este tipo de coche, creo que es el ideal, menos es demasiado directo, un 27 milímetros, un 270 milímetros, 27 centímetros, para un kart está bien, pero dos centímetros menos, se nota una barbaridad, para un GT, un GT3, yo creo que le daría un nerviosismo, y se ha sido, lo de las banderas, mira, por ejemplo, lo de las banderas, no te puedes fiar, ¿qué pasa, te lo puedo, muchas gracias, no te puedes fiar mucho, del tema de las banderas, vamos a irnos a otro simulador, porque Erasing, no es de los que sacan la telemetría, en tiempo real, voy a quitar esto de aquí, porque esto no me gusta, aquí, esto lo vamos a poner, aquí, y todo del medio, vale, vámonos a otro simulador, vámonos a, la verdad es que trocólo, me he quedado muy rayado, me he quedado muy rayado, vale, además lo tenía, esto, hay que llevarlo al 100%, hay una cosa que no me gusta, vamos, no es que no me guste, yo creo que está todavía en fase de desarrollo, que es el tema de las pantallas, vale, el tema de las pantallas, yo creo que faltan aquí pantallas, que son, entiendo que, que lo van a poner con el, con la que, esto lo saquen a comercialización, es que está ahora mismo en preventa, digamos, vale, entonces voy a quitar aquellas que no son de, vale, vale, y vale, bien, porque esta es de telemetría del propio volante, para ver cómo está configurado, aunque te puede servir, por ejemplo, para configurar en tiempo real, que supongo que se podrá hacer, lo que es el, el clutch, el punto de mordida, entonces, otra cosa que vamos a hacer, aquí, que teníamos puesto, aquí vamos a ponerle, vale, este, el pit es aquí, no es aquí, aquí lo que quiero que tenga, es el ABS, o el control, el control de tracción, vamos a ponerle ahí, vale, 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 vámonos a R factor 2, a ver aquí, ajustamos los botones, y probamos las pantallas, a ver si sale más telemetría, porque aquí no hemos mirado, espérate, Frank, aquí, es el ABS, ese es el control de tracción, control de tracción, si está configurado, pero por ejemplo, ahí, debería ponerse también, lo de las banderas, venga, carga ya contras, vamos a probar, single player, pero no, vamos a probar, all cars, vamos a probar también el mismo Porsche, track indianapolis, el coche vamos a seleccionar de Porsche, el mismo coche que el 991 RCR, y, que es un Porsche, que tiene un display en la pantalla, y vamos a configurar los botones, pero lo que estaba diciendo, que no lo he, vale, vamos a ver, vamos a ver, venga, termina de carga con, vale, vámonos a opciones, asignar controles, vale, aquí tenemos, el embrague, lo vamos a poner, aquí, el neutral, lo vamos a poner, aquí, este va a ser el botón de neutral, esto está correcto, shift up, shift down, vale, esto está bien, esto sigue igual, pit request, speed limiter, lo vamos a poner, está, las luces, aquí, el control de lanzar, lo vamos a poner aquí arriba, y el modo ataque, aquí arriba, vale, break vía forward, aquí, reward, aquí, control de tracción overrate, no lo vamos a cambiar, las talibetizadoras traseras, tampoco, aquí tampoco vamos a poner, la mezcla, sí, que es el map, increment, decrement, el push to pass, lo vamos a poner aquí, engine break, lo vamos a poner, en el div, y el down, aquí, vale, de aquí no tocamos nada, así el tracción control, que es este, increase, decrease, combo, a veces increase, aquí, y decrease, aquí, nada más aquí, driver horseback, lot vehicles, key formation, restart, aquí nada más, las cámaras, no voy a tocar nada de las cámaras, y aquí, que no me queda, hit selection, hit mfd, lo vamos a poner aquí, display mode, lo vamos a poner aquí, ya está, aquí nada más, pin menu, este no lo vamos a tocar, por ahora, se lo quiero probarlo, vale, o venga, vamos a ver, vamos a ver lo de las banderas amarillas, que hemos visto antes del software, vale, no me deja entrar, porque está en pantalla completa, es una de las putadas que tiene esto, vale, vamos a quitarle que se vea el volante, ¿no? voy a ver si lo tengo, para que quiero verlo, estaciones, graphics, steering wheel, off, correcto, cancel, y vamos a conducir, vale, o venga, el starter, hay que programarlo, que el starter, entonces, es sin control, ¿dónde está Ignition? Ignition es este, y el starter, es este, vale, drive, vale, el embrague, claro, lo tengo aquí, eso tío tonto, neutral era este, y el arranque aquí, tengo que regularle, el forfiba, porque esto está duro de cojones, esto es para hombres fuertes, la pantalla se ve que te cagas, Arman, mira que tengo la, esta de One Sin Pro, que también que se ve, pero fuera de serie, pero esta al tenerla un poquito más cerca, tiene, yo la veo más fluida, la nextion esta, o esto no, lo que quería era, era que lo que iba a hacer, ah, el forfiba, control, calibrate control, y el forfiba de este coche, es del 60, del 50%, vamos a ponerlo, vale, aquí, y vamos a conducir, quiero ver lo de las banderas, ahora mejor, vamos a poner, vamos a llevarlo con guante, a ver que tal, el tacto de la goma, vamos a poner otra ventana, vamos a llevar cartas por delante, la RPM la lee perfectamente, la vuelta me la he invalidado, porque me he comido eso, la he liado, la he liado, venga, que pase este también, y este también, vamos a poner otra pantalla, en esta si se ven las telemetrías de la rueda, pero si veo la telemetría de la rueda, pues me cargo, os preguntaréis, ¿cómo carajo se ve así de bien el R-Factor, no? ¿eso es Richade? si, 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 pero si me estáis viendo, que me estoy girando payaso, tonto lava, la madre que te compró, vale, vamos a probar, una cosa, gracias, Andrea Barber, Berto, Andrea Berto, muchas gracias por seguirme, a ver, el problema que tiene esto, vale, es que no me deja irme, vale, vamos a configurarlo en ventana, aunque se vea un poquito mejor, sí, vamos a configurar el R-Factor 2 en ventana, muchas gracias Franco, por seguirme, graphics, en vez de Fureskling, en ventana, bueno, sin borde, ahí, aplicar, y me pedirá reseteo, no, no me pide reseteo, vale, ahora sí me puedo venir aquí, entonces, esto es el ABS, correcto, esto no quiero yo tocarlo, y este es, telemetría, control de tracción, correcto, y esto es, telemetría, control de tracción, vale, vamos a ver, coño, si lo tenía puesto en ventana, borderless, aplicar, vale, ahora es que, ah, vale, confirmar, vale, ahora sí, vale, pero, pero, eso te lo garantizo, huracán, la calidad que tiene, y el tacto que tienen, los, los bichos estos, que por cierto, no configuro ninguno, voy a configurar ahora alguno, para que, compruebe de que no hay valores de retorno, que es uno de los problemas que tienen casi todos los rotaris, no puedes poner aquí, la telemetría, solo tiene para ver ABS, tracción, control, pit, y DRS, pero no puedes ponerle, para que se vea, vamos a ver, este está en pit, sin embargo, no ha parpadeado la luz, esto tenía que parpadear, al activarse el limitador, sin embargo, aquí en RFactor 2, no se ha activado, vale, aquí lo mismo, esto es break balance, aquí no vamos a hacer nada, pero en el ABS, que es este, aquí vamos a vincularlo, a la telemetría del ABS, correcto, y aquí, que es control de tracción, vamos a vincularlo, a la telemetría del control de tracción, estos dos tienen que parpadear, cuando entre en funcionamiento, deben, así que, vamos nuevamente a probar, settings, single player, y está racing, que pasa Hermida, buenas tardes, vamos a seguir testeándolo, que esta es la, la unidad de prueba, que me ha mandado, Borja, Bolori, no es, porque hasta el mes de octubre, yo imagino que finales de octubre, no tendremos aquí, las unidades comerciales, las de venta, esta es la unidad de test, y ahora voy a asignarle, una, alguna función, gracias Rob, Rob 43, máximo Q, vamos a ver, vamos a asignar aquí, al Rotary, asignar controles, no tiene que ser algo que sea subir y bajar, vale, por ejemplo, por ejemplo, la barra estabilizadora trasera, Stephen Rear, aquí va a ser endurecer, y aquí va a ser, perdón, vamos a poner aquí mejor, Stephen, aquí la delantera, aquí la delantera, perdón, la trasera, perdón, la delantera y aquí la trasera, de endurecer, y ablandar, y así probamos lo que es los encoderes estos, venga, ya me lo cargas, será cabrón el Arman Lucky, vale, dice que no está disponible, esto tenía que estar parpadeando, vamos a probar ahora otro simulador, a ver si es problema de la telemetría de R-Factor 2, el tacto de las empuñaduras es goma, no es como la del GT4, que era una goma dura, esta es un goma un poquito más blanda, puede llevarlo tanto con, sin guantes como con guantes, lo bueno de esta silicona, es que no, con el guante, no se queda pegado, es decir, se agarra, pero te permite cierto deslizamiento, voy a quitarle, el Rich Shade, esto es sin Rich Shade, yo probé el FX normal, y ya me gustaron las empuñaduras, y estoy probando el FX Pro, y si era bueno, me encanta, la visión de la pantalla es muy buena, muy buena, muy buena, se ve nítida, pero súper nítida, son las del FX, son las mismas, son exactamente las mismas del FX, son exactamente las mismas del FX, le faltan pantallas, no son las pantallas que yo hubiera puesto, ni mucho menos, sabéis que soy maniático de hacerlo, todo que se vea lo más parecido a la realidad, entonces espero que, es una versión de prueba, todavía no está en la comercial, de hecho, el software está todavía en la versión beta, no está en la versión definitiva, y entiendo que cuando salga ya, para que las primeras unidades, estén ya en manos de los usuarios, los mapas de pantallas que se puedan poner, sean otros diferentes, no sean estos, más similares y parecidos, a los reales, en cualquiera de los modelos que hay, con pantalla, vamos, vamos a salirnos, vamos a ver si sale alguna bandera amarilla, bandera amarilla, ya hay bandera amarilla, pero aquí no salen las banderas, las banderas, una de las cosas que tienen que poner, en el software, sí o sí, aquí tiene que haber las luces, de las banderas amarillas, vamos a probar competiciones, a ver si en el competiciones, se ve o no se ve, vamos a probar un poquito, un poquito de competiciones, nada más, a ver si se ven las banderas, y con eso, la primera toma de contacto, porque son ya las siete y media, cojones, tampoco le de la telemetría, tampoco le de la telemetría, el pit, ah bueno, primero hay que asignarle los botones, opciones, controles, vamos a crear un perfil nuevo, ah bueno, tiene perfiles del Alpha X Pro, vale, pues vamos a cargarlo, vale, trotel es este, break es este, clutch es este, el estilo es la alfa base, que no la, que es, esto, vale, ah pues no, no la, la ganancia la vamos a poner al 40%, esto, esto demás, te da igual, ignition, aquí, starter es, aquí, muchas gracias por seguirme, error 1986, el limitador está aquí, next task page, lo vamos a poner aquí, aunque esto como, no, esto no lo detecta, ahora la detecta, aquí no lo detecta el, increase contraction control, decrease, el ABS, aquí, solo voy a probar esto nada más, el break bias, y ya está, vale, este lo vamos a borrar, 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 bueno, el engine map, sí, que es este, y este, el flasher también lo vamos a poner, que es este, porque el limitador es este, ¿no? vale, aquí no vamos a cambiar nada más, venga, este lo vamos a grabar, yes, y vamos a probar, que va a ser el último, que vamos a probar hoy, hasta mañana, que hagamos más pruebas, single player, nos vamos a ir a un circuito, de los americanos, de los nuevos, american track pack, nos vamos a ir a indiamapoli, también, para compararlo con el de, con el de este, y en vez del KTM, vamos a coger, pues, ¿qué te digo yo? por porche, ya he puesto, ¿no? el del 2019, si en el FX, si parpadea el del PIT, en el FX, pero yo supongo que habrá que actualizar, el firmware, casi con toda probabilidad, que habrá un ficherito, para actualizar el firmware, pero, no lo he visto, entonces, bueno, estamos tomando, primera prueba de contacto, en el FX, en el FX normal, si, si, lo de todo yo, cañón, vale, bueno, aquí, volvemos a lo mismo, no funciona, el limitador, el parpadeo del limitador, vamos a ver si funcionan, las pantallas, el mapa, si funciona bien, el control de tracción, también, el break balance, también, el ABS, también, aquí no hemos puesto nada, aquí, que las son las pantallas, perfecto, y vamos a ver, que funcionen, las de este, y las, vale, los RPM funcionan bien, ¿dónde está por aquí, el trazado de aquí? vale, aquí estamos viendo las pedaleras, aquí si recibe datos de telemetría, los datos de temperatura, las estamos viendo, tiempo, control, el map, vale, correcto, el break balance, Vale Control de tracción Correcto No quiero ver las temperaturas Si aquí es Si sube la temperatura Aquí también la estamos viendo Si si me la ha saltado Perdón Aquí estamos viendo Temperaturas de la rueda Para mí el tamaño de este volante Es el ideal Este tipo de coches te dan radio de giro Yo lo veo perfecto Y el hecho de no tener... Ay, ay, ay Ahora ha parpadeado el ABS me parece Si señor Lo habéis visto, ¿no? Las luces del ABS Y aquí El ABS parpadeando Vale Esa telemetría si funciona Y ahora vamos a probar el control de tracción Eso es el ABS El control de tracción también entra Vamos a desactivarlo El ABS aquí si funciona Vamos a poner el control de tracción A cero Con lo cual si ahora yo Correcto Vale Luego es la telemetría del juego A ver si funciona Eso es el ABS Lo calado Pero claro, eso es tema de software Porque si en el FX Pro Lo puedes ver Aquí también se tiene que poder ver Si, el diseño que ha hecho Borjita Es un puto crack La verdad es que Es un puto crack Borjita Que mal Vale Las temperaturas funcionan bien Eso es el ABS Si funciona bien la telemetría Y eso es el control de estabilidad Eso es el control de estabilidad El tracción control Que está entrando en funcionamiento Vale Luego eso es el teatro de telemetría En este simulador funciona bien Bueno, pues chicos Ya lo había estado viendo Esto también todo se está grabando en 4K Con lo cual Lo tendréis probablemente Mañana o pasado Lo tendréis probablemente también en YouTube En super alta resolución Y la primera impresión Vale Lo que en mi opinión Salvo pruebas adicionales Le falta esto Estamos en una versión de pruebas Ojo, que me la han mandado Que no es la versión definitiva El tema de software A nivel A nivel de hardware El volante La calidad de construcción La calidad de las botoneras Cómo funcionan las botoneras Mirad aquí Que no tenéis ningún retardo No tenéis ninguna pulsación de retorno Es decir, tú cuando le das hacia la izquierda En los rotarings normales Suele pasar Que te detecta También Como si hubiera retornado De forma automática En esto En ninguno Lo destino tanto que lo hacen Todos Hacen solo la pulsación de avance Y nunca la de retroceso La calidad de las pantallas Pues ya la veo estupenda No la veo Comparándola con la de OneSync Pro La veo de la misma calidad Esta quizás la veo Un pelín más cálida La de temperatura de color Esta la veo Un pelín más fría De temperatura de color Para unas cosas Me gusta más fría Para otras cosas Yo aquí lo hubiera puesto Con un perfil de color más frío Supongo que también Se podrá ajustar por software La coloración Pero el blanco por ejemplo Este blanco Se ve un blanco Con una Yo diría que Pues Del orden de los 4000K O así Y esto lo veo Con un 6000K O un 7000K De temperatura de color Las pantallas Es el único Handicap Que yo ahora mismo Le pondría Que es tema De software Le falta Aquí En las En las pantallas Que tiene Para poder añadirle Ves que solamente Hay dos pestañitas Solo hay cuatro pantallas Para poder añadirle Tres de las cuales Además Son telemetría Del propio Del propio software No son realmente Dashboard Que tenga Para Para coches Entonces yo aquí Lo que creo que le falta En primera En la primera impresión La primera toma de contacto Son pantallas De coches reales Eso para mi Es requisito imprescindible Y Segundo Ajustar el tema Del software Para que cuando Estén bien Están asignados Como en este caso El pit Aquí La telemetría del pit Esto tiene que parpadear Que no está parpadeando En ninguno De los simuladores Que he probado Y es un tema Del software Teniendo en cuenta Que es una versión beta Y que seguramente Habrá Que el firmware De la base Del volante No lo ha actualizado Seguramente Habrá algún firmware Ya actualizado Para corregir eso Mientras tanto Lo que es a nivel De hardware No le puedo poner Ni una puñetera pega Es que De calidad de construcción Es brutalísima Y lo que le veo Pues como beta Que es Y como producto En preproducción Pues es tema Es tema de software Que supongo Que estarán Que estarán Desarrollándolo Y terminándolo De perfilar Seguimos mañana Amigos míos Espero Espero que os haya gustado El volantito La primera toma de impresión Ha sido magnífica Y continuaremos Nos vemos Queridos Mañana más Adiós La segunda toma de impresión La segunda toma de impresión